Hola gente, ¿qué tal? Aquí vengo a traerles un vídeo más de Coromon. Esta es la página donde he estado subiendo las versiones de Coromon, hace un rato que no lo actualizaba. Aquí tenemos la versión 1.2.12 y la 1.3.0, que es la última que pude conseguir. Para la versión 1.2.12 he cambiado el juego por otro de la misma versión, ya que algunos habíais dicho que no les funcionaba, pueden probarlo. Ahora, lo último que pude conseguir es la versión 1.3.0. Le he hecho una prueba rápida y funciona bien y está completo. Procederé a mostrarles que funciona bien. Para ustedes conseguirlo, solo deben dar clic donde dice aquí y los enviará directamente a la aplicación. Yo procederé a instalarla. Listo, abramosla. Se nos mostrará una publicidad intrusiva, la saltamos tocando la pantalla y regresando al juego. Voy a hacer una configuración rápida antes de empezar. Ahora sí, iniciemos el juego. Esto también vamos a avanzarlo rápido. Ok, llegamos a Luxolis, entremos. Y aquí ya confirmamos que este es el juego completo. Recuerden que, en la demo, en este lugar, están los NPC que representan a los desarrolladores. Bien chicos, eso es todo lo que Kerja traerles. Disfrutenlo y denle like al video. En la descripción está la información del juego completo.